mis hermanos en este día viernes un viernes penitencial quiero invitarlos para que no nos olvidemos de orar por nuestra conversión pero también que nos unamos por las necesidades de esta comunidad virtual que sufre enfermedad necesidades físicas espirituales económicas y pidámosle al señor que centre nuestra vida en él y en la fraternidad yo sigo agradeciendo la oración de cada uno de ustedes por mí y les pido que sigan orando no solamente por mí sino por todos los que están delicados de salud insisto he insistido oración y acción hay que estar cerca de los enfermos hay que estar cerca de los que sufren hay que estar cerca de los que necesitan yo creo que esa es la gran tarea que tenemos todos en este caminar evangelizador evangelio de san mateo capítulo 6 verso 19 al 23 di conmigo señor jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumple en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén el señor centra hoy la reflexión en hacernos poner la mirada y el corazón en lo que es importante para dios hay una cosa importante y él quiere que centremos la vida en la salvación pero como sabe que como humanos tenemos apegos tenemos inclinaciones empieza dándonos un consejo no amontonen tesoros para la tierra donde todo se pierde la carcoma se los los corroe sino que amontonen tesoros en el cielo donde no hay boquetes no hay ladrones no hay polilla y entonces pienso en la formación que hemos recibido desde casa o la formación que estamos dando desde casa porque todo comienza allí en la familia a dios se conoce en la familia o a dios se pierde en la familia según como nosotros hayamos sido formados si nos formaron con una mente consumista capitalista seremos unos seres egoístas incluso frustrados porque queremos tener y tener y tener y cuando uno tiene esa ambición nunca está pleno pero tal vez así estemos educando a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestros alumnos hay que salir adelante por encima de lo que sea y esto hace mucho daño esta sociedad se ha vuelto capitalista se ha vuelto egoísta ambiciosa y a veces sólo pensamos en tener cosas en tener en tener en disfrutar y la vida espiritual se nos olvida y por eso el señor dice atesoren tesoros en el cielo no significa que no se preocupen de lo material pero cuando uno tiene un equilibrio en dios hay un equilibrio en lo demás tener a dios como primero preocuparme por mi salvación y la salvación de mis hermanos querer agradar a dios en todo significa que yo encuentro un camino de perfección y encuentro un equilibrio donde agrado a dios y ayudo a mis hermanos y salgo adelante sin hacer daño a nadie es lo que dios nos está pidiendo cuál es tu tesoro cuál es tu meta y tu meta no puede ser otra que dios dios es mi meta también mi sacerdocio es un camino hacia esa meta tu matrimonio es un camino hacia esa meta tu profesión debe ser un camino hacia esa meta hacia dios y debes procurar servir siempre si tu ojo está oscuro si tu corazón está oscuro porque le falta a dios como puedes iluminar te engañas a ti mismo pero si abres el corazón para dios tendrás luz para ver que tienes que hacer en cada momento que tienes que decir como tienes que actuar y tu vida será un sendero de luz para ti y para los hermanos mis hermanos pensemos de cuánta oscuridad dios nos ha sacado y de cuánta más tenemos que salir porque hoy el señor nos llama a la conversión centra tu vida en cristo y podrás ser feliz centra tu vida en cristo y podrás servir a tus hermanos centra tu vida en cristo y encontrarás la puerta para la felicidad di conmigo ahora señor tu me conoces tu sabes que hay muchas cosas que no te pertenecen vacíame de mi lléname de ti y haz de mi un don para ti y para mis hermanos pido a dios a la santísima virgen maría que los bendiga a ustedes que bendiga esta comunidad y que bendiga a cada persona que recibe esta reflexión en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo unido siempre en la oración